Los callos secos y duros son incómodos y feos, y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos y dolorosos. Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedibag de PetX. Puedes remover los grotescos callos en cualquier lugar y a cualquier hora, porque todas las partículas son succionadas directamente por la aspiradora. Pedibag tiene cabezas rotatorias de fricción suave que giran a más de 2,000 revoluciones por minuto para resultados más rápidos y limpios. El secreto es nuestra tecnología Dermobag, que remueve rápidamente callos. Observa cómo Pedibag remueve la cáscara de esta naranja y ningún residuo cae al suelo. ¡Increíble! ¡Vaya, eso es realmente increíble! No dañes más tus pies con estos artefactos de lija y no gastes una fortuna en el salón. ¿Estás a punto de entrar a una junta y tienes callos? ¡Elimínalos con Pedibag! Ahora puedes eliminar esos molestos callos en segundos sin hacer un desorden con el nuevo Pedibag de PetX. A un precio súper especial de lanzamiento. ¡Pero tienes que llamar ahora!